¡Hola, tribu! Este vídeo pretende ayudar a las familias que tienen niños en casa estos días y que además tienen que teletrabajar para organizarse mejor y además intentar aprender algo de inglés. Así que, ¡vamos a ello! Pues con este vídeo, que pretende ser un complemento al otro que he hecho de ayuda para profes que tienen que teletrabajar, quiero ayudar un poco a las familias que tienen niños en casa estos días a organizarse y además darles herramientas para que sus hijos puedan aprender algo de inglés estos días, porque ya sabes que yo soy profe de inglés. Bueno, en primer lugar, dos palabras clave. Organización y coordinación. La organización es fundamental estos días para que esto no sean unas vacaciones para los niños, sino que tengan cosas que hacer y que puedan aprovechar este tiempo que van a estar en casa. Para esa organización hay dos elementos que voy a comentarte y que a mí me han ayudado y que creo que a ti también te pueden ayudar. El primero es el plan B de mi blog para educar. Lo tenéis en podcast, tenéis también un documento que podéis descargar, es de Laura Monge y me parece, bueno, muchas gracias desde aquí, me parece un documento que está estupendo y el podcast también y creo que os puede ayudar muchísimo en casa. Yo he usado algunas partes que luego os enseñaré. Y en segundo lugar, el blog de una madre molona, que ya sabéis que es experta en disciplina positiva y que nos da también algunas ideas que podemos hacer estos días en casa. Y la segunda palabra clave es coordinación, cooperación con los centros educativos. Todos ellos se están esforzando muchísimo para que a nuestros hijos no les falte de nada en términos educativos estos días y creo que la colaboración de la familia y que más que nunca seamos tres patas trabajando juntas funcione, ¿no? La familia, el alumno y el centro educativo. Así que teniendo eso en cuenta podemos ya empezar a organizar lo que va a ser nuestro día a día en estos, en principio, 15 días que vamos a estar en casa. Te voy a proponer tres ideas que creo que te pueden venir bien. La primera es elaborar un cuaderno de proyectos. Puede funcionar muy bien con alumnos de primaria, por ejemplo, si tienes hijos en esa edad o incluso el mío tiene cuatro años y algo similar vamos a hacer. Se lo oí a Balamoda en un podcast y me parece una idea estupenda. Ella lo hacía en el verano con sus hijos, cada uno tiene un cuaderno, pues puedes cualquier cuaderno que tengas en casa o varios folios y los grapas o los pones en una carpetita, eso como veas, y cada día mandas algo que al final de este periodo va a ser como un proyecto. Pues puede ser un pequeño diario o que cada día dibuje el niño lo que más le ha gustado de ese día o que si cada día aprende una palabra, pues escriba esa palabra de tal manera que al final tenga como su proyecto de estos 15 días que ha estado en casa. En segundo lugar te propongo una caja de actividades. Puedes coger una caja de zapatos, yo lo he hecho así, por ejemplo, y poner varias actividades de tal manera que la hora que toque trabajo o trabajo con la caja, pues tu hijo o tu hija pueda trabajar con las cositas que hay en esa caja. Yo he metido, por ejemplo, pues números con circulitos para que ponga gomets o he metido también una cosita que tengo de repasar con rotulador, letras mayúsculas o unos botones grandes con unos hilos para ir metiéndolos por los agujeritos de los botones. Hay un montón de páginas web, ya te dejaré alguna enlazada en la que puedes encontrar fichas también que pueden ser muy útiles para esa caja en la que vas a poner diversas cosas. Yo he puesto también una cajita de letras magnéticas que tengo con un cuadernito porque ahora le gusta mucho copiar letras. Bueno, pues le puedes poner diversas letras y que las vaya copiando en el cuaderno, de tal manera que ese rato tu hijo pueda estar ahí centrado en las tareas de su caja, digamos, que sean cosas que le motiven y tú puedas teletrabajar porque no nos olvidemos que es un periodo en el que también nosotros vamos a tener que teletrabajar desde casa. Y por último, y en tercer lugar, establece un horario. Juntaos toda la familia y hacer un horario que sea conveniente para estos días. Te recomiendo que en primer lugar con tu pareja hagáis un horario de las horas que necesitáis teletrabajar cada uno de ellos. Nosotros lo hemos hecho pues porque tenemos bastante trabajo también que hacer estos días y de esa manera luego ya con vuestros hijos organicéis esos huecos que tenéis o esos momentos en los que tenéis que teletrabajar, darles también tareas a ellos. Muy recomendable hacer primero un listado de tareas con ellos, de cosas que ellos quieran hacer estos días, de las cosas obligatorias, de las que no lo son y después ponerlas pues en un folio o en una cartulina. En nuestro caso, por ejemplo, pues nosotros las hemos escrito y él ha dibujado en unos papelitos que luego hemos pegado pues lo que representaban cada una de esas cosas. Estaría también muy bien que en este horario hubiera una restricción del uso de las pantallas, es decir, que sepan, que tengan claro pues cuando pueden ver la tele, utilizar el iPad y que marquéis las horas de una manera conjunta, incluso puede haber pues algún requisito, ¿no? Pues si hemos hecho previamente todo esto pues podemos tener media horita de iPad y evidentemente en el iPad pues aplicaciones controladas como las que te voy a comentar ahora al final del vídeo. Bueno y por último, ¿qué vídeos, qué canales, qué aplicaciones pueden ayudar a que tus hijos aprendan estos días y sobre todo a que aprendan algo de inglés? Bueno, pues en primer lugar, hay diversos canales de YouTube que pueden ayudarte. Pues por ejemplo, el Super Simple Songs que son canciones en inglés que bueno, están súper bien, puedes cantarlas con ellos, vienen con subtítulos, puedes incluso luego hacerles escribir alguna palabra de las que aparecen en la canción o luego ponerlas sin subtítulos y que ellos la canten. Es un canal pues que utilizan mucho los profes de infantil y primaria y que creo que te puede venir genial también estos días. Algo un poquito más extenso, sin serlo mucho, también muy sencillito, English Sing Sing. Tiene pequeños diálogos muy sencillitos y luego hay una canción y esto pues también les puede ayudar pues a repasar un poquito de inglés, también es muy visual y también es muy motivador para ellos. En tercer lugar, English Fairy Tales, también un canal con cuentos que probablemente ellos conozcan, incluso si tienes alguno en casa pues lo pueden ir viendo a la vez que escuchan la historia en inglés del vídeo y que les puede venir genial. Pues te propongo por ejemplo ver el vídeo del Fairy Tales y luego que en un cuadernito tengan que dibujar, ¿no? Como si dibujasen ese cuento. Puede estar genial. O cuando ven el Fairy Tales pues luego les dices ahora invéntate tú otro final, ¿no? Y que escriban otro final para alumnos un poco más mayorcitos. Creo que puede estar también muy bien. Y por último, el canal de Ellie Kids, tiene cartoons, dibujos animados y canciones y tiene también un apartado de Phonics for Kids, pues que les enseñan a pronunciar las diferentes letras y que creo que también puede gustar mucho. Además, hay dos canales que sí que son en castellano, pero bueno, los pueden ver en castellano, ponerles subtítulos y después hacer algo en inglés con ello y que me parece que están muy bien. Son Happy Learning, que tienen un montón de lecciones sobre un montón de cosas, pues por ejemplo el sistema solar, temas que les van a atraer muchísimo y la serie de Érase una vez, no sé si te acuerdas, yo me acuerdo de cuando yo era pequeña, Érase una vez la vida, Érase una vez el cuerpo humano, Érase una vez la historia, pues hay un montón de capítulos en YouTube que puedes ver y que también les pueden ayudar a comprender muchos conceptos y luego, pues por ejemplo, hacer un resumen en inglés o ver palabras que salen que pueden traducir al inglés y que también pueden entretenerles estos días. Te recomiendo eso sí siempre, que sea guiado, ¿no? Y que si puedes, pues que estés tú al lado, que les acompañes y les guíes un poco en la actividad que tienen que hacer. No solo vemos este vídeo por verlo. Además de todo esto, me gustaría comentar dos iniciativas. En primer lugar, la de EduClan, que ya sabéis que, bueno, pues corre por WhatsApp, que ha creado toda una aplicación para estos días con la que van a poder aprender muchísimo. Te invito a que le eches un vistazo. Y también la iniciativa de dos profes en apuros, que han creado como dos bancos de recursos, uno para profes y otro para familias, que está en su página web, te dejaré el enlace aquí abajo y que te puede ayudar también muchísimo para estos días que los chicos van a estar en casa. Bueno, digo chicos, siempre me refiero a los chicos y chicas, ¿vale? Además hay otros canales relacionados con el inglés, ya para alumnos un poquito más mayores que te pueden venir genial. El primero que te voy a recomendar es Amigos Ingleses, que te puede servir incluso para ti si quieres aprender algo de inglés estos días. Son una pareja que, bueno, ella es española y el inglés y lo hacen muy divertido. Y te recomiendo que veas su canal y que te pongas alguno de sus vídeos porque son realmente interesantes. Además, el canal de James Van der Loost, que, bueno, a mí me gusta muchísimo. Él es profe, pero da muchísimos consejos para padres que nos pueden venir genial estos días con un montón de ideas basadas casi siempre en la disciplina positiva, que creo que pueden ser muy, muy útiles. En cuanto a ciencia, hay dos canales, CISO y Boseman Science, que hablan de ciencia en inglés y que también puede ser muy útil para los alumnos y para tus hijos en este caso. Y en cuanto a la historia, geografía e historia, Crash Course, es un canal que tiene un montón de vídeos relacionados con la historia y que les puede ayudar a comprenderla también muchísimo mejor. Y por último, quiero recomendarte una aplicación que es Flipped Primary, que te puedes descargar en tu móvil y que tiene un montón de vídeos sobre un montón de temas organizados por cursos que te pueden venir genial. Vaya hacia abajo con todas sus unidades. Podemos mover hacia arriba, hacia abajo, en horizontal, todas las barras de los cursos. Para terminar, me gustaría darte dos consejos desde mi humilde posición, que son calma y aprende. En primer lugar, mantén la calma. Vamos a estar muchos días con nuestros hijos en casa. Para ellos también es una situación muy especial. Así que te invito a tener calma y a aprender de esta experiencia. Ya lo dije también en el vídeo. Para profes, aprender de esta experiencia todo lo que podemos hacer con nuestros hijos y disfrutar esos momentos que vamos a vivir en familia, aunque sea en casa. Porque recuerda que lo más importante es quedarte en casa para frenar la transmisión de este virus y para luchar todos juntos contra él. Espero que este vídeo te haya ayudado. Si es así, te invito a que le des a like, a que compartas por aquí abajo en comentarios lo que tú vas a hacer en casa estos días con tus hijos para ayudarnos entre todos los miembros de esta tribu. Ya que compartas este vídeo en redes sociales para que llegue al mayor número de familias posible. Recuerda, si eres profe o opositor, esta es tu tribu. Y en este caso, también si quieres que tus hijos aprendan algo estos días en los que van a estar en casa. Así que únete y suscríbete al canal. Hasta el próximo vídeo, tribu. ¡Gracias!